Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del noticiero de General Las Heras. Como siempre, tenemos muchísima información por delante, vamos a hablar de lo que ha ocurrido este fin de semana, donde tenemos que decir, afortunadamente, en General Las Heras, este temporal que se vivió en buena parte de la provincia de Buenos Aires, no afectó tanto, si bien los bomberos voluntarios tuvieron un par de servicios, postes caídos, alguna tensión a un perro, que, bueno, producto de la tormenta quedó atrapado en una reja, algunos gajos caídos, una planta caída en el camino a Lozano, que había quedado interrumpiendo el tránsito y demás, y algunas cosas puntuales y específicas, obviamente, no fue tan grave por ahí como en algunas localidades aledañas, donde, bueno, inclusive en Cañuelas, lamentablemente, hubo que lamentar una víctima fatal, producto de alguna manera de este temporal. Sí, un corte de energía eléctrica, que fue distinto en diferentes sectores del pueblo, pero que en algunos, bueno, duró largamente más de 10 horas, también, obviamente, derivado de este temporal y de esta tormenta. Más allá de eso, algunas cancelaciones y suspensiones, sobre todo en el mundo deportivo, la final, lo más importante, del campeonato femenino, donde San Miguel iba a ser local, ante fin, que se tuvo que postergar, pero más allá de eso, ninguna cuestión por allí mucho más grave que en otros lugares, como hemos visto y como les contábamos. Un programa donde tendremos muchísima información y que vamos a empezar con una nota que registrábamos sobre el cierre de la semana pasada y que nos había quedado pendiente, y que tiene que ver con la Sociedad Rural de General Las Heras, que hizo un aporte económico para otra institución de nuestra comunidad, de los bomberos voluntarios de Villars, con el presidente de la Sociedad Rural, con Ricardo Busi, y con el presidente de los bomberos voluntarios de Villars, Juan Carlos Barra, estuvimos hablando. Pues hay que, esta institución, y hablando de esta comisión, siempre trata de estar cerca de todas las instituciones, y bueno, en este caso estamos hablando sobre los bomberos, que ya en una oportunidad tuvimos un pedido sobre los bomberos de generar la acera, y ahora, después de varias charlas con Juan Carlos, sobre una necesidad que tenían en lo que es los bomberos de Villars, sobre un material que usan para, en primera instancia, o ciertos incendios, poder ahogar el fuego. Entonces, primero con charlas verbales, Carlos me explicó, le dije que sí, que lo vamos a tratar en comisión, en las reuniones, y bueno, justo cruzó el tema de la organización de las heras a caballo, y después de esto pudimos ver un poquito los números, y pudimos efectivizar una entrega para que ellos puedan adquirir este material, que es de suma importancia, y bueno, lo hicimos posible, siempre, como siempre, con el acompañamiento, esfuerzo de los productores, y de gestiones, que hacemos siempre para tratar de lograr y acompañar a las instituciones. Este esfuerzo, estamos hablando de una entrega de un millón de pesos, que bueno, para nosotros es un poco, es un esfuerzo bastante importante, pero tratando de acompañar y cubriendo las necesidades que tiene Juan Carlos en el manejo de los bomberos de Villar. Juan Carlos, contanos un poquito, para qué se va a utilizar estos fondos que vienen desde la sociedad rural. ¿Qué tal, Luca? Buenos días. Sí, el millón de pesos, bueno, te redondeó un poco cómo comienza la gestión, allá por el mes de julio, más o menos, cuando nos llega el camión, que ya mostramos de Alemania, ese camión tiene un depósito de espuma de 300 litros. El cuartel disponía de una cantidad menor, la espuma, vamos a explicarle a la gente, es un producto, el espumógeno, mezclado con el agua y el aire, que hace un manto sobre los incendios de combustibles líquidos, sofocándolo, ahogándolo, o en su defecto, cuando hay derrames, para evitar la ignición, ¿no es cierto? Que eso se prenda a fuego. Después de varias charlas que tuvimos, formalizamos con una nota, le agregamos un presupuesto de la empresa Demsa, que está en Campana, que es fabricante de espuma, de polvos extintores, y bueno, tuvimos el tiempo de espera que debíamos hacerlo, como dijo Ricardo, porque tenían actividades, hasta que, bueno, en la semana pasada recibimos el millón de pesos. Con ese millón de pesos, en la semana pasada, se compraban 400 litros de espuma. 200 litros ya están comprados, están aborados, pero por esta movilidad cambiaria nos dijeron que por los 200 litros restantes esperábamos a 7 o 10 días, más o menos. Bueno, 7 o 10 días vamos a esperar. La institución va a tener que poner una diferencia, porque es valor dólar, valor dólar, como todo elemento de bomberos, y bueno, y tendremos esos 400 litros. Es una inversión muy, muy estratégica, porque bueno, como dije primero, la aplicación, este producto, respetando los consejos del fabricante, que mantenerlo con el recipiente cerrado, no exponerla al calor, a la luz solar, tiene un vencimiento dentro de los 20 años. Productores Asesores de Seguros Generales, Mauricio Joaquín Díaz, Roberto Nicolás González. La Cera 788, teléfono 227-449-8010. Taller Mecánico San Martín, inyección electrónica, diagnóstico computarizado, mecánica en general, 12 años al servicio, reparación de GNC, programación de equipos quinta generación. Comunicate al 2226-44-6875 o al 2227-6109-43. Te esperamos en Avenida Colón 247. El Plaza Café Bar, 70 años de buenos momentos. Te esperamos, como siempre, mañanas, mediodías, tardes, noches, en la tradicional esquina de Avenida Villamayor y Lozano. El Plaza Café Bar. Estudio Jurídico, Dr. Juan Manuel Eyeramono. Atención, Avenida Villamayor 166, turnos al 11, 15, 35, 57, 35, 53. Acuanic, pesca, camping, caza, indumentaria, tiro deportivo y mucho más. Te esperan en Avenida Villamayor 573. Comunicate al 2227-5921-44 o seguinos en nuestras redes sociales. Fotorobet, de Marcelo Cabanga. Fotógrafo, servicios de fotografía, fotocabina. Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación. Paga hoy y te congelamos el valor. Te esperamos en Fotorobet. Las Heras 824. Teléfono 2227-4174-19. Sindicato de trabajadores municipales. Turismo, proveeduría, hogar de tránsito por internación gratuito en La Plata, créditos, asesoramiento legal, previsional y gremial. Ubicanos en San Lorenzo 162. Generar las Heras. Alonso Automotores, agente oficial Nissan. Concesionario oficial JMC, TFM y Sineray. Además trabajamos todas las marcas cero kilómetro. Te esperamos en Avenida Villamayor 677 para conocer la nueva frontear. También podés encontrar los mejores usados seleccionados. Comunicate con nosotros 476-3031 o al 2227-56-3070. Seguinos en nuestras redes. Chef Empanadas y pizzas. Comunicate al 476-1039 o al 1130-49-3814. Te esperamos también en Lozano 917. ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef. Il Volto. Fiambrería y quesería. Te espera en sus dos direcciones. Avenida Chivoconi 330. Frente al Hospital Municipal y Gobernador Arias 894. Il Volto. Lo de Anto. Venta de muebles. Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars. Consultas y pedidos al 11-32-18-52-96. Hacemos envíos gratuitos en toda la zona. Lo de Anto. Gustavo Cambiazo e Hijas. Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre. San Martín 180. Con la mejor atención y asesoramiento. Gustavo Cambiazo e Hijas. 476-1023. Agua y Soda, Guateli. Reparto en General Las Heras, Villars, Marcos Paz, Cañuela, Lobos y Navarro. Pedidos y mensajes al... 0-11-15-60-25-78-35. Agua, Guateli. Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos. Desde 1973 al servicio del pueblo. Electricidad rural. Agua potable. Ayuda solidaria. Planta central. Gobernador Arias 500. Nuevas oficinas y bocas de cobro. Consulipé 480. Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos. 50 años acompañando a General Las Heras. Topaca Automotores. Venta de vehículos usados y 0 kilómetros. Además, agencia oficial. Gilera Motos. Trabajamos con los planes Ahora 12 y Ahora 18. 25 de mayo, 799. Esquina Belgrano. Topaca Automotores. Ahora en artículos de limpieza y mucho más, podés encontrar la línea más completa de productos Colombraro. Sillas, banquetas, organizadores, cajones, mesas y mucho más. Te esperamos en Avenida Chiocon y 160, media cuadra de la Plaza Mitre. Además, como siempre, perfumería, higiene personal, cosmética, productos para piscina. Artículos de limpieza y mucho más. Comenzamos el segundo bloque y en este caso nos vamos a hablar de deportes, de fútbol específicamente y de la Liga Herense. Ese sábado por la noche se jugó la final de la Copa Centenario Argentino B. Se consagró campeón allí estuvo Valentín Baca. Auspicia. Esta información, El Potrero. Cancha de fútbol de 12 jugadores. Además, comidas para llevar. Hace tu pedido al 2227 410603. El Potrero. Pasión por el fútbol. Nos vamos al Estadio Municipal Leandro N. Alén. Final de la Copa Centenario de la Liga Herense de Fútbol. Argentino B e Instituto C medían las caras. El árbitro del partido cobraba penal. Amonestado Sebastián Garnica. La verdad que no se ve mucho, al menos en esta imagen. Iba Lucas Cabrera. Juan Timón. El arquero que había sido figura clave en las semifinales. Atajando penales. Bueno, lo volví a hacer para que el partido siguiera 0 a 0. Un encuentro realmente muy, muy interesante. Con un Juan Timón que empezaba a ser figura ya de su equipo. Decíamos, un argentino B que había salido segundo en el campeonato largo. Que venía de dejar eliminado, entre otros, a San Martín. Y en el segundo tiempo que llegaba esta jugada. Cuando Argentino ya jugaba con un hombre menos por la expulsión de Pablo Fredes. El centro al primer palo. El que la peinaba era Maxi Duperré. Y era el 1 a 0 para Argentino. Que ampliaba diferencias. Con ese Kiel Joven y las cosas que tiene el fútbol. Juan Timón que venía siendo la figura del equipo. Bueno, acá se le termina escapando la pelota. Y dejándole el rebote a Joven. A partir de ahí empezó a ir con todo. Instituto. Probando en este caso con Juan Precedo. Que iba a tener revancha. El centro que llegaba atrás. La pelota salía del área. La dominaba. Le quedaba para su pierna menos hábil. Para la derecha. Igualmente el remate. Llevaba poca fuerza. Pero buena ubicación. Eso complicó al arquero. Y era el descuento para Instituto. Que tenía un jugador de más. Y que lo iba a buscar. Dejaba algunos espacios. Argentino tiene jugadores muy veloces arriba. Iba a tener alguna posibilidad para ampliar la cuenta. Finalmente el resultado no se iba a mover. Más allá de alguna chance que tenía el superior. Que respondía bien Valentín Gali. Y el conjunto de camiseta azul que pasaba hace un año de jugar en la B. A estar celebrando. Entrega de premios para la valla menos vencida. Equipos que ascendieron. Goleadores. El tercer puesto quedó para la estrella. Que le ganó 2 a 0 a Social. En la previa de este partido. Por el tercer y cuarto puesto. El título. El título fue para Argentino B. Y seguimos escuchando la palabra de Ricardo Buzzi. De Juan Carlos Barra. Presidente de la Sociedad Rural y de los Bomberos Voluntarios de Villars. Respectivamente. Y seguimos escuchando la palabra de Ricardo Buzzi. De Juan Carlos Barra. Presidente de la Sociedad Rural y de los Bomberos Voluntarios de Villars. Respectivamente. Es algo. Un elemento que teníamos. Pero en menor cantidad. Nos da un respaldo. Una tranquilidad. Es un producto que se dosifica al 3%. O sea, 30 litros. Para que la gente tenga idea. Son en mil litros de agua. No hay una tablita en un incendio. Cuánto llegás a utilizar. Si es suficiente o no. Pero bueno. Ya está encaminada esta adquisición. Bueno. Y la tranquilidad también de que cuando Bomberos necesita algo. Siempre la gente está dando una mano. Y las instituciones también. Sí, totalmente. Siempre lo decimos. Los ingresos de los cuarteles. Lo digo amplio. Es horizontal. Pero la diferencia la hacemos con la gestión. Con la ayuda de las instituciones. En este caso con la compra del espumógeno. Bueno, Ricardo. Y como a ustedes como rural. Me imagino que está bueno, ¿no? Esto poder. No solo recibir por ahí algún pedido de otra institución. Pero sobre todo poder dar la solución también. O ayudar. Mirá. No nos olvidemos que el Partido de la Cera tiene 72 mil hectáreas. En la cual en su mayoría la parte extensiva. La habita el productor de cierta manera o de otra. Con el encargado. Con toda la familia del campo. Y nosotros ninguna duda que vemos que los bomberos es un eslabón más que importante para una extensión tan grande como la que estoy mencionando. Entonces, en esto hablamos tanto de la parte sanitaria, urgencias. Alguna persona que puede herirse en el campo. Está disponible siempre alguna ambulancia. Alguna urgencia de lo que es incendio. Todo lo que sea relacionado a cosas que suceden, de acuerdo a las condiciones climáticas. Hay un montón. Los bomberos siempre están presentes y son los que están siempre preparados para ese auxilio y para tratar de solucionar el problema. Entonces, por eso vemos con gran necesidad el acompañamiento de lo que sea. La vez pasada se estuvo bastante charla sobre el UNIMOC para poder entrar en circunstancias adversas, con barro. Por eso ahí acompañamos y ahora con Villar, con Juan Carlos, que de hecho tenemos una charla permanente siempre y vemos que la necesidad de todo esto y mientras podamos acompañarlo lo vamos a hacer. De nuestra parte hemos comentado poner en conocimiento, digamos, un poquitito la parte así técnica y renovar el agradecimiento de la institución de bomberos de Villar hacia la institución de la Sociedad Rural de General Lacera que siempre nos están acompañando. Nos propusimos soñar con un Laceras mejor y lo estamos haciendo. Hemos generado avances importantes en todas las áreas. Tenemos que seguir trabajando por todo lo que anhelamos. La acera cambió para bien. Sigamos. Distribuidora Los Nietos Fiambres, snacks, quesos, dulces y mucho más. Te esperamos en Gutiérrez 894 De lunes a viernes de 8 a 15 Y los sábados de 8 a 14 Distribuidora Los Nietos Todo lo que necesitas, encontralo en Maxi Kiosco Paula Además podés pagar tu factura en Cobro Express Maxi Kiosco Paula Hipólito por Domingo 57 4 76 31 28 Panadería Artesanal La Pastelera 9 de Julio 888 Así tu pedido al 11 61 26 10 00 Panadería Artesanal La Pastelera Fábrica de Mosaicos Glacín Rival Mosaicos graníticos y calcáridos Premolgados para paredones Pulido de pisos Trabajos de cementerio Mesadas a medida Blajas prensadas y libradas Encontranos en Facebook San Lorenzo 44 Alonso Automotores Agente Oficial Nissan Concesionario Oficial JMC TFM Y Shinerai Además trabajamos todas las marcas Cero kilómetro Te esperamos en Avenida Villa Mayor 677 Para conocer la nueva frontear También podés encontrar Los mejores usados seleccionados Comunicate con nosotros 476 30 31 O al 22 27 56 30 70 Seguinos en nuestras redes A tan solo 4 cuadras De la estación de hornos Lotes a la venta desde 15 mil dólares Con financiación en cuotas Si buscas una propuesta de terreno Más vivienda Desde el grupo Valerga Te ofrecemos proyecto de casa A estrenar en pocos meses Visita nuestro showroom de casa modelo Y recorre cada espacio Comercializa Inmobiliaria Valerga Gustavo Cambiazo e Hijas Te esperamos para que nos visites En el lugar de siempre San Martín 180 Con la mejor atención y asesoramiento Gustavo Cambiazo e Hijas 476 10 23 Distribuidora, qué sé yo Papelera, venta mayorista y minorista Descartables, bolsas camiseta Rollos trotelados Moldes de aluminio Resmas y mucho más E incorporamos librería Venida Villamayor 812 Fábrica de Toldos La Moderna Toldos Cubre piletas Lonas Cerramiento enrollable Para quinchos Bares y particulares Tenemos dos sucursales Merlos y Pachas 751 Luján Francia 829 Seguinos en nuestras redes sociales Toldos La Moderna Más de 60 años Avalan nuestro trabajo Iniciamos un nuevo bloque El tercero Tenemos que seguir hablando De deportes De fútbol Específicamente Porque Fue un fin de semana De Bueno Terminación de algunos campeonatos Ya veíamos lo que pasó Con la Liga Herense También tenemos que hablar De la Liga Lovense Y del campeonato De menores Donde Club Las Heras Fue campeón de la General De la Copa de Plata Donde San Miguel No pudo quedarse Con el título En la Copa de Oro Pero si En este último partido Se aprovechó Para que La Liga Lovense Haga entrega De un trofeo Muy Muy importante Como fue El del campeón De la tabla General Del torneo De menores Del torneo Largo Donde se enfrentan Todos contra todos Valentín Baca Habló con Martín Kennedy El presidente Del Club Atlético San Miguel Si La verdad que Lo estábamos esperando La entrega Del premio Que habíamos Coronado Con la tabla General La verdad que Estamos muy contentos Y corona Un año De trabajo El trabajo Que se realiza Silenciosamente Durante todas las semanas Estamos muy contentos Por la importancia Que tiene el premio Porque es un logro Colectivo De toda la institución Tanto sea de jugadores De dirigentes De los cuerpos técnicos Y de la familia Que acompaña Todos los fines de semana De local De visitante Es un logro En conjunto De todos Y bueno La verdad que La entrega del premio Lo corona Y vemos la satisfacción De todos los chicos Bueno Tal y como marcás Es un laburo Durante todo el año Inmenso Que bueno Lo cierran de esta manera Que imagino Tanto vos Como presidente Imagino una alegría inmensa Pero también Los chicos Se los nota muy contentos Si, si, si Todos Todos Porque como decía Es un logro del club De todas De todo el conjunto Así que Si Es un trabajo Que se realiza Silenciosamente Mucha gente Trabaja Para que Todos los fines de semana Se lleve a cabo Cada fecha Tanto de local Como de visitante Hay mucho trabajo detrás Que no se ve Y bueno Este premio Es también para todos ellos Lo que lo realizan Semanalmente Bueno Que categoría Contanos Que categoría Pudieron salir campeones Bueno La categoría La sexta categoría El torneo anterior Salió campeón Y hoy también Se coronó campeón En el torneo De la copa de oro La séptima categoría También salió Subcampeón En el torneo pasado Y hoy también Así que El cuarta y quinta Llegamos con chance Matemáticas Hasta el final Pero bueno Ya hoy No tenemos chances De campeonar Pero todas las categorías Han hecho Un torneo Muy bueno Donde Priorizamos La apuesta A futuro Creemos que Durante Dentro de unos años Las divisiones mayores Van a estar Provistas Por estos jugadores Que creo que Nos van a traer Grandes resultados Es un trabajo futuro Que lo vamos a ver Dentro de unos años Pero estamos en esa línea Bueno ¿Cómo sigue esto Para vos como presidente? Nosotros Hoy estamos terminando Las fechas infantiles Mañana tenemos La final de femenino A las 5 de la tarde Y bueno Nos queda un año De gestión todavía Así que Seguimos trabajando Apostando a futuro Como ha sido Toda la gestión Siguiendo trabajando Para que dentro de unos años Como lo decía Tanto el club Como los jugadores Y las divisiones mayores Estén fortalecidas Y bueno Esa es la La temática De todos los días De trabajar No solo mía De todo el equipo Que está trabajando Porque somos varios Que trabajan Como decía hoy Silenciosamente Que hoy está culminando Un año Y bueno Es un agradecimiento Para ellos De toda esta coronación Da más fuerzas A continuar Que todos lo que Lo realizan Es todo ad honorem Todos lo hacemos Por el beneficio De los chicos De los grandes Y por el bienestar Del club Y obviamente Estuvimos también En la cancha Del club las heras Vamos a estar hablando De eso Mañana les vamos a contar Un poquito también Como le está yendo Al selectivo herense Que esta tarde Jugaba a los octavos De final de la copa de oro De la surcap Que se está llevando A cabo en Necochea Bueno Mucha Mucha información Deportiva Que tenemos Todavía Por delante Y nos quedamos En el deporte Nos quedamos En el fútbol Porque decíamos Argentino B Fue campeón De la copa centenario De la liga Herense de fútbol Hablamos Con Maxi Duperré Una de las figuras De la institución Y también Con dos de los entrenadores Auspicia Esta información Distribuidora Que se yo Papelera Venta mayorista Y minorista La verdad que sí Una alegría inmensa Para nosotros Se nos había escapado El campeonato Sabíamos que esta era La teníamos que ganar Si o si Así que Nada Arrancamos Errando un penal Después Nos pusimos arriba Y bueno Contentos Por ganar Lo que fue El partido Desde afuera Se vio un partido Muy intenso Lo vivieron como una final Ustedes también Dentro de la cancha Si la verdad La verdad que sí La verdad Un partido muy trabado Muy complicado Sabíamos que se iba a ganar Por detalle Así que nada Contento Por eso Bueno La última ¿Qué viene ahora Para este equipo Para este grupo Tan ganador? Nada Vamos a enfocarnos El campeonato que viene La verdad que sí La venimos peleando Todo el año Venimos de ascender Hace un año El primer campeonato Metimos el subcampeonato Peleando hasta la última fecha Y por dos puntos No se nos pudo dar San Martín salió campeón Merecidamente Pero tuvimos la revancha Y gracias a Dios Nos salieron las cosas En los tres partidos Para llegar a la final Y hoy Con un jugador menos Un partido muy trabado Muy duro Lo pudimos sacar adelante Y gracias a los chicos Que dejaron todo Logramos ganar la final Bueno Piti Como marca Jere Un partido muy peleado Se viven a final Tanto dentro de la cancha Como ustedes fueron Sí Un partido muy hablado Se trata de generar Un poco más de tiempo Nuestros jugadores Teníamos uno menos Y íbamos ganando Y tratamos de controlar Un poco el partido Y eso fue Un poco la calentura De afuera De adentro Se dio de todos lados Que fue un partido chido Complicado Pero lo supimos resolver Jugando ordenado Y se nos dio Por suerte Bueno Jere Marcás Que ascendieron el año pasado Que ahora lograron El subcampeonato Y ahora campeonaron En la copa centenario Bueno ¿Cuál es el balance Que hacen de este año Tanto ustedes como técnicos? El balance Es lo que nosotros Estamos buscando Con la gente Que trajimos Con nuestros compañeros Apoyándonos todos Jugando a muerte Cada partido Y esto Para nosotros Recién empieza Y la verdad Que yo quiero Que mis jugadores Juegan mejor Que lo que están jugando Bueno Piti ¿Cómo sigue? Seguimos trabajando Tratá de sumar Algunos jugadores Y refuerzos más Y con todo Para lo que viene El año que viene Ahora en artículos De limpieza Y mucho más Podés encontrar La línea más completa De productos Colombraro Sillas Banquetas Organizadores Cajones Mesas Y mucho más Te esperamos En avenida Chiocon Y 160 Media cuadra De la Plaza Mitre Además como siempre Perfumería Higiene personal Cosmética Productos para piscina Artículos de limpieza Y mucho más Distribuidora Que se yo Papelera Venta mayorista Y minorista Descartables Bolsas camiseta Rollos trotelados Moldes de aluminio Resmas Y mucho más E incorporamos Librería Avenida Villamayor 812 Aquanik Pesca Camping Casa Indumentaria Tiro deportivo Y mucho más Te espera en Avenida Villamayor 573 Comunicate al 2227 59 21 44 O Seguinos en nuestras Redes sociales Autoservicio Sofía Te espera como siempre En las Heras 460 Comestibles Panadería Verdurería Carnes de primera calidad También comidas para llevar Haga su pedido Por teléfono Al 022 27 15 41 44 21 Autoservicio Sofía Las Heras 460 Lo de Anto Venta de Muebles Te esperamos en nuestro showroom En la localidad de Villars Consultas y pedidos Al 11 32 18 52 96 Hacemos envíos gratuitos En toda la zona Lo de Anto ¿Se te rompió algo en tu casa Y no sabes cómo solucionarlo? Pasá por Ferretería Taylor Tu ferretero de confianza Electricidad Plomería Herramientas Artículos varios Te esperamos En Talcahuano 385 En la Ferretería del Barrio Taller Mecánico San Martín Inyección electrónica Diagnóstico computarizado Mecánica en general 12 años al servicio Reparación de GNC Programación de equipos Quinta generación Comunicate al 2226 44 68 75 O al 2227 61 09 43 Te esperamos en Avenida Colón 247 Panadería y confitería La Roma Te esperan sus tres sucursales 25 de mayo 1039 Avenida Chiocón y Esquina Estrada Avenida Villamayor 449 en General Las Heras Abierto todos los días De 7 a 13 horas Y de 14.30 a 20.30 horas Mendoza Propiedades Lotes, casas, campos, tasaciones Ángel Matías Mendoza Martillero y Corredor Público 22 26 15 54 30 53 www.mendozapropiedades.com.ar Fotorroet De Marcelo Cabaña Fotógrafo Servicios de Fotografía Fotocabina Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación Paga hoy y te congelamos el valor Te esperamos en Fotorroet Las Heras 824 Teléfono 2227 41 74 19 Estudio Jurídico Doctor Juan Manuel Eyeramono Atención Avenida Villamayor 166 Turnos al 11 15 35 57 35 53 Chef Empanadas y pizzas Comunicate al 476 1039 O al 11 30 49 38 14 Te esperamos también en Lozano 917 ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef Centro Médico LH General Las Heras Hipólito por Domingo 500 y Gutiérrez 730 Consultorios externos Medicina laboral Diagnóstico por imágenes Internación domiciliaria Centro Médico LH Trayectoria y eficiencia en medicina privada Viviría Comercial Las Heras De Alejandro Viana Además Aberturas de segunda mano Te esperamos en San Martín 42 Teléfono 476 32 37 Dopaca Automotores Venta de vehículos Usados Y 0 kilómetros Financiación con todos los bancos 25 de mayo 799 Esquina Belgrano Dopaca Automotores Rubén Cambiazo e Hijos Te invita a conocer Su amplia y variada línea De estufas a línea Vení a visitar Su remodelado local Te esperamos En Avenida Villamayor Y Ruta 40 O llamanos Al 476 1699 Y de esta manera Estamos llegando al final De un nuevo programa Nos quedó un montón De material afuera Porque entre otras cosas Estuvimos en distintas Instituciones educativas Con actos De fin de curso Y demás Así que Tendremos mucho Mucho Por delante Para compartir Ahora Nos despedimos Con el pronóstico Del tiempo Y las farmacias de turno Y para este martes Se espera una mínima De 14 grados Con una máxima De 22 Y el cielo Algo parcialmente Nublado El miércoles Mínima de 15 Último día Aparentemente Con máximas Primaverales Podemos decir Hay alguna probabilidad De inestabilidad Para la mañana Y la madrugada Del miércoles Y ya el jueves Empieza de a poquito A levantar la temperatura La máxima Será de 28 grados Con el cielo Algo parcialmente Nublado Durante casi Toda la jornada Aparentemente Vamos camino A un buen fin de semana En principio Y habrá que ver Que es lo que va a pasar Con la noche buena Y la navidad De turno Para lo que resta De la jornada De hoy Del pueblo De 25 de mayo 963 Para mañana Mendivil De calle Las Heras Y Belgrano Esto ha sido todo Gracias Nos encontramos mañana Chau